¿Por qué? 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 Es increíble porque el show le ha ido muy bien, hemos tenido muchas bendiciones desde el principio, reconocimientos, premios y ahora estar aquí en los Teen Choice Awards significa mucho porque los teens son el futuro, los millennials controlan todo el futuro del entretenimiento, así que el hecho de que ellos nos reconozcan significa mucho.